Una vez alguien me dijo que hay lugares que dejan huella para siempre. Sígueme y te contaré la historia de un reino mágico e inexplorado. Imagina un mundo bajo tus pies. Vuela entre imponentes montañas. Prueba las aguas revoltosas. Sumérgete en valles desconocidos. Camina por las paredes y salta murallas naturales hasta tocar el cielo. En este lugar, que parece de otro mundo, puedes recorrer caminos infinitos donde lo fácil es perderse hasta llegar a recónditos reinos que no conocías. Donde se pueden ver los dinosaurios, donde existen las brujas y la magia. Unos vienen para vivir aventuras. Otros, a respirar hondo. Treguntos, a respirar hondo. Inspira. 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 Cierra los ojos. O mejor, ábrelos bien. Observa con siete ojos rincones que no pensabas que existían, lugares que hablan lenguas antiguas. Vine, vine, Capací. Pero donde lo que más se escucha es esto. Aquí el tiempo y el espacio parecen infinitos. Quien corre no es porque tenga prisa. Quien está cerca es porque quiere. Y aunque abandonarlo suele dejar un sabor amargo, siempre te quedarás con el gusto a trufa, queso y tomate. Y a chocolate. Pero, ¿sabes lo mejor? Esto no es un cuento, es real. Está aquí, en nuestro interior, en un lugar donde nada acaba y todo queda grabado en la memoria. Listo para que lo descubras y te descubras en él. Inspira. Explora. Arranca del campanario de la iglesia, cuando el párroco domingo subía, se encuentran unos manuscritos donde, oh sorpresa, se haya el acta de ejecución de 24 mujeres en un plazo de dos meses. Del 21 de febrero al 29 de abril de 1592. Y a partir de ahí, pues ya fuimos indagando, se hicieron estudios por la Universidad de Heidelberg, se hizo la transcripción de los manuscritos y ya vimos que aquí había pasado bastante. Nos buscaron, nos apresaron y magullaron cada una de las partes de nuestros cuerpos, nos tiraron piedras, nos escupieron, torturaron sin piedad, nos quemaron y quisieron borrar nuestros nombres de la tierra. ¿Acaso creéis, simples mortales, que los conocimientos ancestrales de plantas y remedios naturales se consumieron en las llamas? Nuestra estirpe sigue recorriendo vuestros caminos, sigue encantando bajo la luna, sigue gritando al viento, gritos de mujeres libres, sabias. Vuestro fuego no tiene el poder de anular esa magia. Esta maravillosa capital del municipio de la Ribagorza, Raquel, en la provincia de Huesca, en pleno corazón de los Pirineos, mejor enclave imposible, ¿verdad? Mejor enclave imposible, es un lugar, además, para estar en la montaña que no nos falta el sol, nunca, porque no hay montaña que nos... Estamos tan altos que no hay montaña que nos haga sombra. Exacto. Un día aparece en la villa el Bueno de Domingo Subías y haciendo una reforma o una limpieza del campanario, se encuentran unos documentos antiguos, entre 1.000 y 1.200 manuscritos, que datan de unos 100, 125 años de historia. ¿Qué cuentan esos documentos, Raquel? Pues mira, hay un montón de manuscritos, es verdad, y cuentan desde las... Perdón, lo diré, las capitulaciones de cada uno de los servicios básicos del municipio, en ese momento, que se llamaba consejo, bueno, consejo en la lengua que se hablaba en ese momento, y que se sigue conservando, que se llama el patués, ya se llamaba el consejo de las pauls. Y en ese consejo de las pauls estaba estipulado que tenía que haber una carnicería, que era de titularidad, lo que hoy diríamos como municipal, pero bueno, de titularidad pública. Había una carnicería, había un molino, había una taberna, y se hacía además la explotación de la pesca del río Isabel, que pasa por las paules. Entonces, estas capitulaciones recogen la manera que tenía el consejo de administrar esos bienes. Entre otras cosas, por ejemplo, se hablaba de que cuando llegaba la molienda, la época de molienda, los primeros que tenían que moler era aquel que tenía más trigo para moler. Claro, en un primer momento decimos, ostras, qué clasistas, ¿no? Quien tiene más trigo, pues muele antes. Pues no, había una especie de justicia divina, porque en realidad la muela recién puesta, recién instalada, merma muchísimo el trigo. Entonces, quien más muele va a notar menos esa merma de trigo que el que menos trigo tiene. Entonces, digamos que era una manera de regular la vida y la actividad económica del municipio de forma bastante justa, de forma bastante interesante para la época. Y luego, por otro lado, los manuscritos se contienen en el censo de cada una de las casas, de cuántos caballos tiene cada uno, de cuántas cabezas de ganado, cuánto en realidad tenía que tributar. Porque en función o en virtud de las cabezas de ganado que se tenían en esa casa, se tributaba. Y, sorpresa, entre otras, de pronto nos encontramos con un acta de ejecución de 24 mujeres, ¿no? En un periodo de tiempo de dos meses. Entonces, claro, realmente fue extraordinario, ¿no? El hallazgo, puesto que, bueno, pues ahora, pues mira qué bien, ¿no? La historia del municipio, pues mira, Casa Perigüerri, Casa no sé qué, o sea, lo tenían todo como muy organizado, pero de pronto y sin previo aviso, digamos, aparece este acta de ejecución. Entonces, investigando y investigando nos damos cuenta de que en realidad se desaforaron de las leyes de Aragón para poder perseguir, y más adelante lo dice, para poder perseguir la abrovisualería. Y, bueno, pues este es el, digamos, el acta es el arma materno de toda esta historia. De la génesis, de la historia de las brujas. 24 mujeres ajusticiadas por su sabiduría ancestral, por su conocimiento de las plantas o de los remedios curativos, pues, de esta época, que cogían cuatro plantas y a lo mejor que siempre tenemos el concepto de bruja mala, con la verruga en la nariz y siempre maléfica, y en este caso, pues no siempre es así. Las mujeres más sabias o las más conocedoras de todo este tema, ¿verdad, Raquel? Sí, yo creo, a ver, esto es una opinión personal y no está recogido en los manuscritos, pero yo creo que fueron las grandes damnificadas de una época convulsa en esta época, o sea, en esta zona y en concreto en estos años, ¿no? Como antecedentes hay que tomar en cuenta la ejecución de Juan de la Nuzza, el justiciar de Aragón, en diciembre del 91. Estas mujeres empiezan a ser capturadas y ejecutadas en febrero del 92. Entonces, es relativamente poco tiempo el que transcurre y, además, había una serie de rebeliones de campesinos en la zona de la Riva Gorta. Entonces, se entiende que el ambiente debía de estar bastante revuelto, bastante convulso y que la Riva Gorta vivía épocas difíciles, ¿no?, a nivel, supongo, económico y social. Bueno, supongo no, esto está probado por otros acontecimientos históricos, ¿no? Pero lo que yo sí supongo, y lo que yo creo que suponemos todos, es que estas mujeres, no es que fueran brujas, desde luego, es que eran mujeres, lo primero, en una época donde ser mujer ya era difícil, en una sociedad, en una montaña, donde la mujer era el alma de la casa, en definitiva, porque además de trabajar en el campo, era la que traía al mundo estos niños o después trabajadores también de la casa, era la que además sabía y era heredera de una sabiduría popular a nivel de plantas medicinales, de determinadas con cuentos, o vivir en el medio natural en el que vivimos hoy por hoy, ¿no? Entonces, yo creo que fueron las grandes damnificadas porque era la manera de hacer daño. Eliminar a la mujer en esta sociedad era la manera de hacer daño. Que después había, a lo mejor, alguna rencilla familiar o a los alrededores, bueno, pues algún ajuste de cuentas, pues probablemente también, ¿no? Sí, es más fácil muchas veces. Era lo más fácil decir, acusar libremente a una persona por tierras, por ganado, por riquezas, por mil cosas. Hasta por casamientos entre familias. Esta mujer es bruja, pues a la hoguera con ella, ¿verdad? Claro, y bueno, y además hay que también añadirle esa incultura que podía haber en la época acerca de determinadas historias naturales, ¿no? Pues ya no te sé decir si realmente los eclipses y demás, pero bueno, estamos hablando de una zona del Pirineo, no estamos hablando de una capital ni de donde la cultura o la ciencia llegaba de otra manera. Es que nosotros hemos ido muchísimas veces a la Villa de las Paules, es uno de nuestros iconos favoritos, es que es increíble. Claro, estás viendo el turbón, estás viendo esa maravillosa, o sea, todo el maravilloso paisaje, estar en ese enclave. Hemos ido muchas veces, hemos ido con el Pequeñajo también, hemos vivido aquello que más nos gusta, que es perseguir un poquito la historia. Y es que estamos enamorados totalmente del lugar, Raquel, porque es que nos parece maravilloso el mismo día. Bueno, yo creo que también tiene algo de magia este entorno, tiene una energía especial. Yo no sé si a raíz de esas ejecuciones, que quieras que no, la energía siempre queda en el lugar. Incluso concretamente en el parque temático de las brujas, no sé, habéis estado, ¿no? Yo aquí siento determinada energía. Ya lo creo que tú, madre mía. A raíz de la ejecución de las mujeres, la primera se realiza, data del 4 de marzo de 1592, si no nos confundimos, y en cuatro meses consecutivos y seguidos se ajustician las demás. Para un pueblo tan pequeñito, que en la época rondaría los 300 habitantes, 24 mujeres ajusticiadas es un número muy elevado, ¿verdad? Sí, yo creo, lo habéis dicho, es uno de los casos más importantes de Europa. Yo aún me atrevería a decir es uno de los casos o es el caso menos conocido, quizás, pero más importante o más notorio a nivel de ejecuciones de brujas en todo el mundo. En tan poco tiempo no hay un caso conocido y documentado en el que se estén ejecutando tantas mujeres o tantas personas en tan poco tiempo. Si lo comparamos con los casos de Salem o de Zugarramurdi, es que se quedan tristemente detrás de las paules. Exacto, que es mucho más famoso Salem, es mucho más famoso Zugarramurdi, pero claro, la equivalencia de las mujeres que en esa época vivían en las paules y el ajusticiamiento que hubo, o sea, fue un tanto por ciento muy elevado. Pero es injusto porque, claro, es una localidad pequeñita, es preciosa, pero es pequeñita, Salem es más americano, todo ello, pero no, vamos, yo estoy totalmente contigo, lo corroboro, que para mí es el suceso brujeril más importante del mundo, pero vamos, sin ninguna duda. Y el halo que transmite toda la energía de estar en la Plaza Mayor o estar en el propio... En el rodero de San Rov. Bueno, es que aquí toma protagonismo diferentes lugares, ¿no? Y yo me imagino, supongo que a raíz de que organizar, por mi condición de trabajadora en el ayuntamiento, que organizar el Consejo de las Paules que organizamos cada dos años y que tocaba este año, pero lo hemos tenido que suspender, por lo que entiendo que lo haremos cada año que viene. El año pasado, o sea, este 2020 tocaba este año, pero a lo mejor lo vamos a acelerar el 21. Bueno, el caso es que yo siempre me he imaginado a ver de qué manera podíamos representarlo de forma más fidedigna y a raíz de esos planteamientos, a veces me he planteado, a ver, el día 29 de febrero empiezan a coger brujas, vienen a las paules, a una de las casas que están cerca de la plaza. Cogen a esas personas y se las llevan al rodero de San Roque. El rodero de San Roque tienes que cruzar el pueblo y subir hasta arriba para después ir a buscar las orcas que también estaban en el parque temático por lo que hay que volver a cruzar el pueblo. Cruza las orcas para un lado, vete a buscar brujas, llévalas, descuélgalas, vételas a llevar otra vez de nuevo al fosado, la zona donde se supone que las enterraron. O sea, fue un trajín de cuerpos para arriba y para abajo y de mujeres y de brujas. En menos de dos meses que el terror que tuvo que vivir esa gente, los habitantes del pueblo, yo creo que hasta se podía mascar en las últimas generaciones que yo he conocido, gente muy mayor, que ya ha fallecido, pero que les preguntabas, bueno, ¿y tú? Y tú has oído hablar por tu abuela, la padrina, ¿no?, que llaman aquí, de las brujas, de las paules, ¡ay, calla, au, calla, 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 calla! ¿Sabes? Era un tema tabú, o sea, nadie quería saber nada de esto. Y probablemente un señor al final me acabó compresando que sí, que su abuela hablaba de las brujas, ¿no?, de gente, antes aún de que se descubrieran los manuscritos, hablaban de gente, pues eso, pues sí, sí, culandera, bruja, tal, que ya se había oído hablar del asunto entre la gente mayor. Con lo que, digamos que ese episodio tan duro y tan crudo en la historia yo creo que luego perduró en el tiempo, por lo menos en la memoria de esa gente que, bueno, pues de unos a otros se fueron contando historias. Además, ya sabéis cómo se vive en el Pirineo, ¿no?, la famosa cadiera en la cocina de Pueblo Pirineo Alto Aragonés. La cadiera al lado del fuego y el abuelo contando historias y la gente allí tomando lo que fuera al lado de la ubera, ¿no? Ya lo creo. Nombras el rodero de San Ro, Raquel. Al ser el punto más elevado, digamos, del pueblo, que desde ahí ya se ve todo el pueblo, ¿tú crees que era como una especie de advertencia, de colgarlas allí y quemarlas allí para que la gente tuviera un poquito de... Porque, claro, hablamos del 10% de la población del pueblo. ¿Crees que era en tono advertencia, digamos? Pues sí, porque el rodero de San Ro, hoy por hoy, tiene previamente, al llegar allí, tiene parte del pueblo, ¿no?, de la zona que llamamos el Arrabal. Y que hay casas. Pero cuando no había casas, te lo has de imaginar antes, ¿no? Cuando no había casas, es la zona donde miras para arriba desde las paules y es lo único que ves así. Aparte del turbón a lo lejos, se ve esa parte de arriba, ¿no? Yo creo que sí, era una manera de... Sí, una especie de señal disuasoria, ¿no? De mira lo que te puede pasar. Pero vamos, está documentado que era el sitio donde se reunían los del pueblo, ¿eh? Los del pueblo. ¿Y quién son los encargados de la justicia, la Raquel? ¿Quién las persiguen? ¿Quién las a justicia? Las a justicia al pueblo. Las a justicia al poder civil. Aquí no viene la iglesia. Aquí vienen los capellanes a celebrar y acompañar, digamos, el día de la ejecución. O probablemente a dar el último reto, ¿no? Pero quien decide es el poder civil del pueblo. En ese momento, el pueblo estaba regido por el baile del alcalde y por una especie de lugarteniente, ¿no? Que es el justicia, justicia del pueblo. Había, digamos, ese puesto del alcalde y luego estaban los churats, que eran un representante de cada uno de los pueblines, ¿no? Que formaban el concepto. Entonces, entre el churats y el baile y el justicia, pues ahí entiendo que decidieron. A ver, es cierto que los churats a veces, pues, no sabían tampoco ni leer ni escribir. Y muchas veces, incluso hay, en según qué sitios, en según qué manuscritos, que ponen, y aquí la firma del churat de no sé dónde, que como no sabe escribir, firmo yo en su lugar. O sea, que si no sabían escribir y no sabían leer, tampoco sabrían muy bien lo que firmaban. Entonces, a ver, pues probablemente las fuerzas vivas que fueran el alcalde y el lugarteniente o el justicia, pues serían los que decidirían entre ellos, ¿no? Claro. Bueno, Raquel, como estas historias de brujería, adoradoras de demonio, impidían, supongo, que recibían a sepultura, pues como cristianas, como todo el aloeste que engloba el cristianismo, que no se pueden enterrar en Campo Santo y demás. ¿Es verdad que tenéis constancia de que están enterradas allí en el fosado? En el fosado. ¿En el fosado? Constancia no tenemos. O sea, no hay una constancia que puedas decir, es que lo pone aquí. Pero es verdad que se conocía la partida del fosado antes de que se conocieran los manuscritos, porque son relativamente modernos, el descubrimiento es relativamente moderno. Entonces, claro, la partida del fosado, ostras, en un lugar que está en la misma pista, digamos, donde va hacia el cementerio, ¿no? El cementerio queda a la derecha y un poquito más adelante está la zona del fosado. Pues, solo falta hilar un poco, y decir, vale, esta gente no pudo estar, las brujas no pudieron estar enterradas en Campo Santo, como bien dices, tampoco al lado de Campo Santo, que siempre solían dejar un troto para los que se suicidaban o nacían los recién nacidos que no estaban bautizados y ese tipo de personas que no podían estar en zonas sagradas, ¿no? Pues, se enterraban ahí al lado. Entonces, un poquito más allá está el fosado. Luego, todo indica que debe de haber allí restos todavía de estas mujeres. Yo recuerdo la última vez que fuimos, me acuerdo que es el valladito donde hay unas vacas allí pastando y demás, es que no tengo ninguna duda porque se respiraba un, madre mía, una magia, una tensión o alguna cosita así, no tuve ninguna duda. Justo al lado del cartel está la vallita y recuerdo que me asomé desde fuera y se respira y un... Es que a mí estoy enamorado de las brujas. Me parecen las mujeres más sabias del mundo. Creo que es el peor crimen que ha cometido la historia en toda la... O sea, la iglesia en toda su historia. Creo que es la mayor justicia que ha habido en el mundo porque hoy a día de hoy, pues, yo a mí me pica una avispa, por ejemplo, y voy corriendo a coger un poquito de barro y me lo pongo en la propia picadura. Ese remedio, yo sé que en el siglo XVI, en el siglo XIII, me hubieran colgado también directamente. Entonces, me parece muy injusto, pero es que el enclave, la historia, y luego, como tú bien dices, hay que hilar muy poquito, hay que hilar muy fino porque, como tú bien dices, vas camino al cementerio, está un poquito más alejado, tenían que estar allí. La verdad es que tenían que estar allí. Raquel, cuéntanos un poquito sobre la ermita de Santurbide, por favor. La ermita de... Santa Paula de Turbiné. Bueno, a ver, la ermita de Santa Paula de Turbiné es una iglesia, en definitiva. En principio, era una iglesia. Allí habría un pueblo. Es iglesia porque tiene tierra de consagración. Entonces, después, además, se supone que aquello de la historia dice que en 1143 la consagró el obispo, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Y entonces, a partir de 1143, hubo una ampliación de esa iglesia y se volvió a consagrar posteriormente. Y se ve, el cosido, digamos, de la piedra se puede adivinar como la zona del ábside es de un color y luego la parte que se amplió es de otra, una piedra un poco más nueva, más diferente. Se vuelve a consagrar porque esto hace como el agua bendita. El agua bendita, si a un litro de agua bendita le pones un poquito de agua, no la tienes que bendecir, pero si le añades más de la mitad entonces sí, pues esto es lo mismo. Las iglesias si son añadidas, si le añades una parte mayor de la mitad pues lo vuelve la cosa a más. Entonces, es iglesia, es muy bonita, es románico, es románico lombarda y tiene todos los arquitos lombardos en la zona del ábside y tiene unas vistas espectaculares. yo os recomiendo la visita, lo que pasa que hoy por hoy no hay culto allí, no hay culto normal, entonces las iglesias que dejan de tener culto pues acaban siendo hernitas y además es que ya no hay pueblo tampoco allí, está en mitad del monte, ¿no? Y es un lugar especial realmente, ese lugar sí que es especial. Fue en la domingo, contaba domingo, que en la iglesia de Turbine él había hecho una prueba y es que había una losa que en ese momento siempre se levantaba y había un agujero y que tirabas una piedra y que no se oía nunca llegar a caer la piedra. Entonces, él tenía la teoría de que esa cosa comunicaba con fusilos moros. Fusilos moros es una zona que hay mucho más abajo y que se suponía que era donde mataban a los moros, claro, en lugar de fusilos de los moros, o sea, lo dice el nombre. Entonces, bueno, pues esa era su teoría. Incluso llegó a hacer una psicofonía, se dice, se dice psicofonía, bueno, pues él llegó a hacer una psicofonía allí y no llegó a contarme porque siempre decía bueno, bueno, pero ya alguna vez ya haremos otra, alguna vez ya haremos otra. O sea, que no llegaba nunca a contar el final, pero él siempre decía que allí tenía que haber algún resultado así espiritual, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo un hombre de iglesia se puso del lado de las brujas? Por contar la verdad, porque a mí me daba esa sensación. Yo lo he escuchado muchas veces a Domingo, que ¿cómo un hombre de iglesia se puso del lado de las brujas? porque a mí me... Bueno, porque Domingo era especial, Domingo era un personaje especial, la verdad. Y, a ver, era una persona que le encantaba la historia y era una persona un poco como yo a mí me supo transmitir esa, porque también es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y la historia de la zona del Pirineo y encima de la historia de las brujas, todo eso me llamaba mucho la atención, pero cuando lo conocía y me puse a trabajar con él, es que para mí Margalida todavía sigue entre nosotros. O sea, en realidad tomaron mucho protagonismo estas mujeres que yo creo un justo protagonismo, porque yo no imagino cómo debieron de pasar esas mujeres. Hablamos de gente que murió hace muchos años, pero es que esa gente tenía hijos, tenía padres, tenía familia, y que debía de ser terrible, ¿no? Entonces, Domingo yo creo que se puso de ese lado porque no había, no cabe de otra manera ponerse de otro lado, ¿no? Y es un hombre de iglesia, sí, pero ante todo Domingo era buena persona. Entonces, que no quiere decir que los hombres de iglesia no lo sean, pero bueno, ya habéis entendido, ¿no? He visto muchos vídeos de él, a ver, que he leído mucho sobre su historia, he visto 200.000 documentales y es que transmitía una bondad con los ojos y ver que era, su afán mayor era contar la verdad y contar toda la historia como es, o sea, es que no tenemos, que es lo que yo le achaco un poquito a la iglesia, contar la verdad, luego, oye, que cada uno saque sus propias conclusiones o que cada uno se decline de un lado o de otro, pero Domingo lo exponía, lo decía todo abiertamente como debe de ser, yo comparto tu opinión, tiene que ser así, o sea, es que no podía ser de otra manera. Bueno, tengo que decir que el obisado de Barbastron nos cede el local donde por hoy está el Museo de las Brujas, o sea, que quiero decir que en definitiva yo creo que la iglesia de por aquí se pone bastante en nuestro lugar. es como tiene que ser. Bueno, volviendo al tema bruja, que es el que nos apasiona, estáis relativamente cerca del turbón, que ha pasado de ser una montaña espectacular y muy bonita, a en esa época contar las leyendas, qué sitio de aquelarres, de reuniones de brujas, ¿en algún documento tenéis constancia de ello o es simplemente leyenda popular? Esto es leyenda, a ver, nosotros no tenemos constancia de eso, que por eso a mí me gusta diferenciar, o sea, la historia es la historia, lo ponen los manuscritos y ahí no hay copia, es lo que dije. Puede caber la interpretación del escriba, pero vamos, el escriba, el escriba, que en ese momento estaba diciendo, estaba poniendo lo que había, ¿no? Qué mañana. La leyenda de Turbón sí que es verdad que hablan de montaña mágica como leyenda. Montaña mágica porque es una montaña muy especial, es una montaña que está en el medio de muchas montañas. Es verdad, tenemos el anecto, tenemos el batizo, el poset, tenemos montañas muy altas y muy bonitas, ¿no? Pero el Turbón que no llega a un 3.000, es un 2.700, así o 2.800, para no ser un 3.000 es una montaña realmente llamativa, ¿no? Por su ubicación para empezar y porque cada vez que la miras, tú la miras desde las paules y tiene un relieve, pero la miras, claro, como la puedes mirar de muchos sitios por alrededor, tiene diferentes relieves, ¿no? El anecto lo vemos siempre desde el mismo sitio, entonces tiene el relieve que tiene, bueno, por lo menos los de por aquí, ¿no? Como curiosidad, por ejemplo, fíjate, yo soy tatuador y mi mujer, para que veas el amor que le tiene a las paules, me dijo, cariño, me tienes que tatuar el Turbón. Doy fe. Yo le ponía muchas imágenes y es a colación de lo que estás diciendo tú, si le ponía una imagen de las paules salía una silueta, si le ponía otra salía otra, cariño, que este no es, que sí, mi vida, al final lo voy a seguir, hacerle un acto de propio y es el que le pude tatuar al final. Sí, sí, algo más personal. Bueno, hay una visión también de domingo que dice que desde bueno, a las nueve de la mañana en la época estival se ve la sombra de un gigante en el Turbón y es verdad que se ve las cejas, se ve la barba y por eso él después inventó la leyenda del gigante de Turbón que está en el parque climático. Es que no tiene el Pirineo, Raquel, si es que lo tenemos todo, el hombre tumbado de cara, pues el Turbón maravilloso, yo es que creo que es de los sitios, mira que nos gusta el Pirineo, que a mí es nuestra pasión, pero en el momento que te puedes escapar a las paules, estar por todas esas villas pequeñitas, todas estas villas que hay allí, respirar ese aire, luego estás viendo el Turbón, me acuerdo que la primera vez que nos fuimos hasta nos echamos en el rodero de San Rock que hay un prado allí, me acuerdo, un prado allí verde, me acuerdo que tiramos una mantita de estas de camping, ahí comimos porque, vamos, no había un enclave mejor, la verdad es que no. Es precioso, sí, es precioso el enclave, es muy bonito, así que recomendamos a todas las personas que vean el programa que visiten las paules porque no van a quedar defraudadas. Ya lo creo. Además tenemos... ¿Habéis subido al Turbón? ¿Habéis extendido al Turbón? No. Llevamos un nene pequeño que no quiere andar, de momento no, pero lo haremos. Sí, 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 sí. Hay que subir, hay que subir, hay que subir, muy bonita, muy bonita. Además, casualmente, cuando explotó el coronavirus dichoso en España, ese mismo día, nosotros estábamos en las paules. Estábamos en las paules que luego salieron algún caso, y dijimos, madre mía, sí, 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 estábamos aquí. El mismo día que explotó todo, le dimos nuestra palabra a la mocita del camping, que nos fuimos a tomar ahí un café, este verano tenemos que venir, no la hemos podido cumplir, pero te aseguro que la cumpliremos porque es que es de bocio lo que tenemos por aquella zona, por la historia, es lo que has dicho tú, siempre se ha magnificado, salen, tenemos más cerca a Zubarramurdi, yo como las paules nunca he visto un caso en tan poco tiempo, tan cantidad de gente ajusticiada por, yo creo que es la mayor mentira de la iglesia. Raquel, de todos estos ingredientes sale el consejo de las paules, lo que vosotros hacéis, esas teatralizaciones maravillosas, que luego pondremos un vídeo en el cual sales también, explicando un poquito la historia de lo que hacéis allí, este año ha sido, el pasado fue un poquito con mascarilla y demás, pero el vídeo es impresionante porque contáis todo al dedillo, todo fehacientemente, maravilloso. A partir del descubrimiento de los manuscritos y a partir de 2004, un poquito más adelante, en los años anteriores se va gestando esta idea de que hay que hacer algo, hay que hacer algo con esto, hay que hacer algo y a raíz de una visita de Martín Coronado, que desde aquí si me está viendo, ojalá me vea, te mando un acercoso saludo, porque hace mucho que no hablo con él, pues él es escrita, o sea, él es cronista medieval, entonces nos hizo, redactó una obra de teatro llamada en la que se recreaba la vida cotidiana del municipio, del consejo, de cómo, lo que os contaba un poco, cómo se funcionaba con el molino, cómo se hacía la carnicería, cómo hacía la taberna y bueno, pues también agrupa una serie de refranes típicos de aquí, en la lengua de aquí, en el patoés y entonces esta obra de teatro que era muy bonita y muy, o sea, la verdad es que era muy regia, también tengo que decirlo, era demasiado histórica y demasiado tal, cuando ya llevaba 2004, 2006, 2008, tres ediciones, en el 2010 le digo a Domingo, mira Domingo, y la obra inicial era de Martín Coronado, insisto, le dije, mira Domingo, nos faltan brujas, o sea, aquí no salen las brujas, o sea, salen al final cuando nos están, en lo peor, cuando nos van a justiciar, pero nos falta, que desde el principio se vea cómo viven estas personas, ¿no? Se vea, vamos a ponerle nombre y apellido, y me dicen, bueno, pues redacta tú una escena y a ver qué tal, pues mira, ni corta ni perezosa, redacte la escena, o sea, escribí la escena de Margalida y de Esperanza, y las dos que más me llamaron a la de la entidad, y a la instrucción un poquito, y cogimos Esperanza y Margalida, las grandes protagonistas de nuestra obra de teatro, que son las que inician la obra hoy por hoy. Entonces, hoy por hoy nos encontramos, primero explicamos cómo viven Esperanza y Margalida, y a partir de ahí ya se empieza a desencadenar toda la historia de Cáptula de Lujo. Esto es lo que pasa el de las PAUs. Lo que pasa es que después de este verano, como no hemos podido hacer la obra de teatro, hemos realizado visitas teatralizadas, y que también protagonizadas por Margalida y por Esperanza, pero ya más cortitas, más puntuales, con mascarilla, grupos reducidos, tal, tal, a ver qué podemos hacer el año que viene. ¿Cómo es meterte en ese papel, Raquel? ¿Qué se siente siendo una más, siendo una bruja más? Pues escucha, yo cuando he hecho de Margalida, es que yo he hecho de Margalida el primer año. ¿Ya lo has visto? Sí, sí, sí. El primer año. Oye, un orgullo, te lo juro. Me sentí de bien. por eso también, después, no me ha costado luchar por que esta historia salga para adelante y por haber conseguido una subvención, montar el centro de interpretación, ampliar el parque temático. O sea, todo esto es como una energía, un plus, que metes en tu trabajo, porque en definitiva, pues bueno, yo soy, oye, empleada pública y yo trabajo y todas mis cosas y tal, pero he hecho horas de más y fines de semana y venga y por la tarde y no sé qué, gustosa en memoria de estas mujeres. Pues mira, me he sentido muy orgullosa de representar a Margalida, realmente. Claro que sí. Nosotros, a lo que dices tú, por ejemplo, a nuestros hijos, los educamos así, yo no quiero que esta historia se pierda. O sea, sería, yo creo, creamos esta asociación entre todos precisamente para eso, para contar la verdad. O sea, lo que queremos es dar a conocer a nuestro público, a la gente que nos quiera ver toda la verdad sobre los sucesos. No podemos contar con un invitado, podríamos haber contado con Domingo, pero vamos, que el pobre nos dejó, pero ahora su relevo generacional eres tú, nadie mejor que tú para explicarnos esto y nosotros, es que nos negamos a que nuestros hijos no conozcan esta historia porque el enclave es maravilloso, pero es que tenemos ante nosotros. Domingo lo tocó con las manos en esos documentos, pero tú has podido coger toda esa información que te transmitió Domingo que tú misma has vivido y es que yo se me pone la piel de gallina porque si hubiera estado en tu pellejo viendo toda esta información es que no se puede perder, es que es maravilloso lo que tuviste que vivir en esos momentos. Sí, sobre todo también un poco hilando con lo que decías tú, sobre todo que sus muertes no hayan sido un balde, que ese mensaje de que no nos callen, que hay cosas que no nos pueden callar y esa manera de vivir que había en el Pirineo, yo hoy por hoy la intento seguir todo lo que puedo. Yo recojo plantas, yo hago mis aceititos, yo vivo en armonía con la naturaleza y como yo mucha gente que no se diga. Pues mira, con la acción de esto que me dices, esta es una pregunta personal y muy friki, pero si esas señoras vivieron en ese pueblo, sus hijas siguen, bueno, siguen viviendo, pero las generaciones han seguido viviendo ahí, no me digas nombres y me digas nada, pero alguna descendiente de bruja tiene que quedar en el pueblo, alguna persona que se haya transmitido este conocimiento ancestral, toda esta sabiduría tiene que haber en el pueblo. ¿Cuánto pagarías porque te digan? Dime que algún día me invita. Sí, sí que hay, porque se conocen las casas, aquí en el Pirineo funcionan por casas, funcionamos por casas, entonces hay casas que salen en, son casas que vienen de los antiguos propietarios que la casa ha continuado aunque los propietarios no tengan ese apellido, ¿no? Pero la casa, la casa era, por ejemplo, una que era de Pedero Guerri, Pedero es Pedro y Guerri es un apellido, pues Pedero Guerri es la casa Peri-Guerri y aquí existe esa casa al lado de la ayuntad. Y la casa de Chuan, Chuan Porté, la casa que hoy llamamos Chuan Porté, pero es Chuan Porté, o sea que también, y también existe gente en el pueblo de esta casa. Entonces, sí, descendientes directos, pues no sé si muy directos, ¿no? Porque después de 400 años o 500 años, pues ya, eso, pero vamos, sí, sí que lo hacéis. Bueno Raquel, que no te queremos robar mucho más tiempo, que de verdad que para nosotros es el programa más especial que vamos a hacer porque es una, es algo que sentimos de verdad, o sea, nos parece una historia maravillosa, gracias por tu tiempo, te vamos a hacer un, aquí ahora, cuando pongamos el programa en directo te vamos a hacer una pequeña trampa, ¿por qué? porque queremos cuando volvamos a ir a las paules te queremos ver, queremos tomarnos un café contigo y que nos enlaces más la historia y de verdad que ya os teníamos en nuestro corazón pero ahora ya estaréis para siempre. Para la posteridad, muchísimas gracias Raquel. Muchas gracias Raquel. Gracias a vosotros. Os doy las gracias a todos vosotros por ayudarme a capturarlas, porque las brujas son malas, malas. Bruja, bruja, tantas al aire, tantas al viento, bruja, bruja. Tom y yo para todas no me voy a ver y pasando y no me piséis los brotes, ya os lo digo. Y como ya no sé ni en qué tiempo vivo, digo pues, me pongo esto también o que nos acerquéis, ¿eh? Soy una chica molestad y sé mucho de plantar, de otras cosas no, ya te lo digo, me encantaría ser brujas de esas que dicen ahora, tener una escoba, cojo mi escoba, me la pongo en la entrepierna, ¡uh! Che de chaminera, de chica y chica. ¿Alguien ha dicho aquí que las brujas sean malas? No. ¿A mí? ¿Qué será? ¿Qué se han llevado? Se han llevado a la Catalina, a la María, a la Margalina y a la Margalina. ¿Qué se las están llevando a todas? ¡Vamos! Vete tú, hija mía, vete tú, vete tú y escapa. Pero ¿cómo la voy a dejar aquí? Bueno, cógeme y llévame. Venga, a través de los pideos. ¡Ostras! ¡Y hay que tener fe, abuela! ¡Dale, venga, vamos! ¡No! 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 Gracias.